Muy buenas queridos amigos, los quiero invitar a un itinerario precioso junto al Sagrado Corazón de Jesús para prepararnos a su fiesta desde el 3 de mayo hasta el 6 de junio en las redes sociales mías personales de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, del Sagrado Corazón Peregrino y de Un Solo Corazón. Únete y vive esta experiencia maravillosa con el Sagrado Corazón de Jesús. Vida, vida, vida entera por ti, amor mío, solo por ti, amor mío.